Mío y de todos nosotros, digo que mío y de todos nosotros, el artista que tenemos a continuación que lleva muchísimo, 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 muchísimo tiempo en el mundo del flamenco es Juan Soler, el africano. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablábamos antes que lo de cantar, eso antes... Bueno, aprendí, aprendí a cantar antes que hablar. Ya la madre decía, este niño no da patada, este niño canta. Este niño canta, de patada, futbolista no va a ser. Y entonces pues empecé a cantar, a cantar y hasta ahora... Es un veterano que además ha compartido escenario con los mejores, como Molina, Valderrama... Sí, con todas las buenas figuras y otras no tantas, pero que son buenos artistas todos a partir de Marifé, de Antonio Molina, de Manolo Escobar, de muchas, muchas, que son tantos que algunos no me acordaría, pero todas las mejores figuras que hay en este país con ellas he estado teniendo ese gusto y ellos también el mío. Claro. Además ha tenido la oportunidad de pasear flamenco, el flamenco es fuera de España, ¿no? Sí, flamenco y coplas, sí, por América hemos hecho seis turnés, hicimos, con mi mujer, que entonces éramos los africanos, hicimos muchas turnés por Venezuela, en Puerto Rico, estuvimos hasta en la isla holandesa en Curaçao, estuvimos en Puerto Rico, en Colombia, en muchos, muchos sitios, muchos. Muchos sitios, vamos. Quiero hablar del último disco de Juan Soler, el africano, que se llama Toda una vida, lleva más de 20, ¿no?, discos. Sí, en total son 25 discos, creo que es. Casi nada. Entonces, en este último he recopilado canciones que fue de las primeras que grabé en la Casa Columbia y otros nuevos que he hecho ahora, entonces por eso el disco se titula Toda una vida, recopilando lo que canté, claro, un tanto por ciento muy pequeño porque son tantos años que, pero vamos, hemos intentado de hacer algo que me recuerde toda una vida. Juan, ayúdame, vamos a enseñar el disco Toda una vida. Juan Soler, el africano, es un disco que todo aquel almante del flamenco tiene que tener en casa, ¿a que sí? Se supone, eso me gustaría a mí, me encantaría. Bien, Juan, pues vamos con el primer tema que es Rocío, ¿no? Rocío. Pues vamos a ello, Juan Soler, el africano y Rocío. Gracias. No, 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 no. Con sombrero negro, con chaqueta corta, en la bruja hora de la noche, sé por su calle abajo pasaba un bocito que nada más que verlo se prendo de él. Un domingo claro que abril sonreía, se paró en su reja callando en un caos y le dijo alegre unas palabritas, Con usted en mi vida tengo yo que hablar y hablaron de muchas cosas que el viento se las llevó. Tan solamente un acoplao en sus almacén. Ay, 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 quedó. Ay, Rocío, ay, mi Rocío Manojito de clavelé Capullito florecido De pensar en tus quereres Voy a perder el sentido Ay, porque te quiero, mi mía Como nadie te ha querido Rocío, ay, mi Rocío Se marchó el mocito de su verondía Fue mentira todo lo que le juró Y sus ojos lloran tras la felicidad Por aquel cariño que se marchitó Ayer por la tarde hablando en su oído Con otra del brazo lo ha visto pasar No ha vuelto la cara, ni se ha conmovido Pero está segura aunque la vio llorar Y a pesar de su desprecio Ella, ay, ella no lo porvió Tan solamente una copla Que en su alma se quedó Ay, Rocío, ay, mi Rocío Manojito de clavelé Capullito florecido De pensar en tus quereres Voy a perder el sentido Porque te quiero, mi mía Como nadie te ha querido Rocío Ay, mi 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 Rocío Callarse por un momento de blazona y seguirilla Que por las sendas del viento el aire va de rodillas Entre pita y chumbera en el silencio un crespón Que a la gente canastera irá Ahí le han partido el corazón Mi copla por los rosales dejarla que venga y vaya Que estoy llorando a cada de las venidas de los amadas La guitarra mora puesto que expone en su compás Y de luto pa' los restos se vistió la soledad Ya está la luna en la playa Diciendo de madrugada Ay, qué pena carmen a valla Formando cruceo el agua Dos ramas de hierbabuena El yunque llora en la fragua por una rosa morena Los gitanos y las señoras, el mocito y el marqué Toda España reza y llora Ahí sin poderse contener Mi copla por los rosales dejarla aunque venga y vaya Que estoy llorando a cada de las venidas de los amadas La guitarra mora puesto que expone en su compás Y de luto pa' los restos se vistió la soledad Ya está la luna en la playa Diciendo de madrugada Ay, qué pena carmen a valla Por suerte Señorío, qué pena carmen a valla Por suerte Señorío Los gitanitos te lloran Dios mío Dios mío Que se ha perdido A la mejor Ay, la hora Dios mío Que se ha perdido